Hola chicos, hoy vamos a hacer un ejercicio de factorización de polinomios a mano. Esta misión va a requerir tiempo, muchas cuentas y varios trucos, pero no se duerman chicos, juntos podremos hacerlo. Y aquí les traigo el objetivo o el reto del día. Entonces lo que quieren que hagamos, bueno la verdad es que yo misma puse este ejercicio, es factorizar el polinomio PDX como producto de irreducibles. Primero sobre los enteros, luego sobre los números reales y por último sobre los complejos. Y nomás de ver el polinomio PDX hay dos cosas que se nos debe antojar hacer inmediatamente. Y la primera es factorizar las X hasta obtener un término independiente. Y es que notemos que cada uno de los términos tiene X, eso quiere decir que yo puedo factorizar X. Ahora, cuando digo hasta obtener el término independiente, me refiero a que si nada más factorizo una X, pues aquí me va a seguir quedando una X cuadrada. Si factorizo una X cuadrada, pues aquí me va a seguir quedando una X, pero si en cambio factorizo todo entre X cúbica, ahora sí ya voy a obtener este 9 solito. Así que lo primero que hice es factorizar la X cúbica. La segunda cosa que siempre se me antoja hacer es buscar coeficientes más sencillos. Y quizás ustedes piensen, bueno, Arilín, pero ya tengo enteros, ¿qué más puedo pedir? Y mi respuesta va a ser siempre, a mí lo que me gusta es que los coeficientes del polinomio sean en general primos relativos. Es decir, que yo ya no les pueda factorizar ningún entero en común. Notemos aquí, por ejemplo, que todos estos números son múltiplos de 3, entonces yo fácilmente puedo factorizar un 3. ¿Eso me va a servir? Sí, siempre. Simplificar coeficientes siempre sirve. Piensen, ¿qué tal que nos hubieran dado un polinomio con coeficientes racionales en vez de enteros? ¿Qué sería lo que se nos antojaría hacer en este caso? Pues multiplicar por el entero necesario para deshacerme de los denominadores. Y luego, ¿qué es lo que haría? Pues simplificaría otra vez. Entonces, esto suena algo bobo, pero en serio, siempre nos conviene hacerlo. Y bueno, regresando a nuestro polinomio, dijimos que podíamos factorizar un 3 de cada coeficiente, así que vamos a hacer eso. Y ahora sí, ya tengo el polinomio p de x como 3 por x cúbica por este polinomio. Y ahora lo que voy a hacer, chicos, es buscar raíces o formas de factorizar este polinomio. Y si se están preguntando, ¿para qué nos han servido estos pasos que hicimos, al parecer de manera muy impulsiva? Bueno, el primero es porque es más fácil factorizar un polinomio de menor grado que uno de grado muy grande, ¿sí? Y este último paso nos sirvió justamente para que buscar las raíces del polinomio sea mucho más sencillo. Porque recuerden que teníamos este teorema que nos decía que si un racional es raíz de un polinomio, entonces tengo estas dos cositas, ¿sí? Entonces lo que tenía que hacer nada más era buscar las raíces fijándome en los divisores del coeficiente líder y del coeficiente independiente. Entonces, en el primer paso nos deshicimos de muchas, muchas posibilidades porque el coeficiente independiente aquí iba a ser un 0 y todos los enteros dividen a 0. Sin embargo, ahora que factorizamos con el primer paso, pues ya nada más tendríamos que fijarnos en los divisores de menos 9. Pero, chan, 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 con nuestro segundo paso solo tenemos que fijarnos en los divisores de menos 3, por ejemplo. Y en lo que respecta al coeficiente líder, pues ahora en vez de fijarnos en los divisores de 6, nos vamos a fijar solamente en los divisores de 2. Y ahora, con la ayuda de este teorema, lo que vamos a hacer es buscar las posibles raíces enteras y racionales y posteriormente verificar cuáles son raíces y cuáles no. Y lo que este teorema nos dice es que si tenemos una raíz racional del polinomio va a ser de la forma C sobre D, donde C divide al coeficiente independiente, es decir, al menos 3 o da lo mismo al 3, y D va a dividir al coeficiente líder. Aquí es este 2, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles son las posibles C y las posibles D y por ende las posibles raíces racionales. ¿Cuáles son los números que dividen a C? 1 y más menos 1 y 3 y más menos 3. Y para D sus posibilidades son otra vez 1 y más menos 1 y más y menos 2. Así que las posibles raíces racionales serían más menos 1 sobre 1, siguiente más menos 1 sobre 2, siguiente más menos 3 sobre 1, y por último más menos otra vez 3, pero ahora sobre 2. Y bueno, esto se puede simplificar un poquito porque 1 sobre 1 pues es 1 y 3 sobre 1 pues es 3. Y ahora para elegir cuál de todos estos números es una raíz, lo que tenemos que hacer es o bien evaluar el polinomio en cada una de estas opciones, o bien hacer la división sintética con cada una de estas opciones. Notemos que en este caso tuvimos no tantísimas opciones para nuestros números racionales que podían ser raíces porque tanto nuestro coeficiente líder, o sea el 2, como el coeficiente independiente, el 3, son números primos. Imagínense que hubiéramos tenido por ejemplo que alguno de ellos fuera 100, entonces tendríamos muchos divisores de 100, así que buscar estas raíces estaría como pues más tardado, más complicado. En ese caso lo que nos convendría primero sería checar en el criterio de Einstein y no vaya a ser y nuestro polinomio cumple las hipótesis y sea irreducible. Pues en caso de tener un polinomio irreducible, pues ya no habría trabajo que hacer. Y nos ahorraríamos las cuentas de estar buscando raíces enteras o racionales. Pero bueno, ese no es nuestro caso. Nuestro polinomio no cumple las hipótesis del criterio de Einstein, pues no existe ningún primo que divida a todos estos coeficientes. Así que de momento nos deshacemos de la tentación de pensar que este polinomio es irreducible y seguiremos en la búsqueda de raíces. Y bueno, ya me puse a hacer cuentas para ver cuáles de estos candidatos sí resultaban ser raíces. Por supuesto, primero intenté con 1 y con menos 1 y resultó que ninguno de estos dos es raíz. Luego intenté con 3 y menos 3, pues porque era el otro entero, 3 y menos 3. Este 3 resultó no ser, pero menos 3 resultó sí ser una raíz. Y luego intenté con más o menos 1 medio, que está con 1 medio. Resultó también sí ser raíz, lo pongo en amarillo. Y luego, no más porque ya estaba en la inercia y las cuentas eran casi las mismas, lo intenté con menos 1 medio y resultó no ser. La verdad es que con 3 medios ya me dio flojera. Así que decidí primero, antes de seguir, utilizar estas dos raíces que ya había obtenido para factorizar el polinomio y ver qué forma tenía lo que me faltaba de factorizar. Entonces, hasta ahorita vamos en que menos 3 y 1 medio sí son raíces. Y voy a hacer la división sintética para factorizar este polinomio utilizando las raíces que ya conozco. Primero voy a utilizar división sintética para dividir entre menos 3 porque recuerden que yo quiero factorizar sobre los enteros, sobre los reales y sobre los complejos. Entonces voy a empezar por intentar factorizar sobre los enteros. Para eso, inicio con raíces enteras. Primer paso, anotar los coeficientes del polinomio que quiero dividir. Segundo paso, anotar la raíz. Tercer paso, bajar el primer coeficiente y ahora sí. 2 por menos 3 me da menos 6. Luego suma vertical, 5 y menos 6, menos 1. Ahora, menos 1 por menos 3 me da 3. Suma vertical, menos 1 más 3, 2. 2 por menos 3 me da menos 6. Suma vertical, menos 1. Menos 1 por menos 3 me da 3. Suma vertical, 0. Entonces quedamos, este es el residuo que ya sabíamos si iba a ser 0 y estos son los coeficientes del polinomio cociente, el cual resulta ser 2x cúbica menos x cuadrada más 2x menos 1. Este nuevo hallazgo me da otra factorización para el polinomio p de x sobre los enteros. Vamos a escribir cómo sería. Yo tendría que p de x sería igual a 3 que multiplica a x cúbica por, y luego voy a poner mi primer factor, va a ser el de la raíz. Entonces es x menos mi raíz, que es menos 3, por el polinomio que resultó ser mi cociente 2x cúbica menos x cuadrada más 2x menos 1. Y bueno, aquí ya utilicé la raíz menos 3, me falta hacer las cuentas para la raíz 1 medio. Entonces voy a dividir este polinomio utilizando como raíz 1 medio. Para eso voy a utilizar división sintética, empiezo por apuntar los coeficientes, entonces es 2 menos 1, 2 menos 1, y luego la raíz que voy a utilizar, en este caso 1 medio, pongo mi rayita y bajo mi primer coeficiente, un 2, luego es 2 por 1 medio, me da 1, suma vertical, menos 1 más 1, 0. Ahora 0 por 1 medio, me da 0, suma vertical, 2. 2 por 1 medio, me da 1, suma vertical, 0. Entonces este viene siendo mi residuo y los coeficientes del polinomio cociente vienen siendo 2, 0 y menos 2, es decir, mi polinomio es 2x cuadrada más 0x más 2 y listo. Y bueno, este polinomio lo puedo simplificar como 2x cuadrada más 2. Y lo siguiente que toca hacer ahora es, en esta factorización, en vez de poner este polinomio, puedes poner lo que obtuve por el factor correspondiente a la raíz. Así que tengo las 3x cúbicas, ahí están, este factor menos con menos me daba más, ahí está tal cual, y luego este factor es el correspondiente a la raíz. Y este es el cociente que me quedó. Ahora, aquí algo me grita, ¡multiplícame, multiplícame! Y es que para factorizar en enteros, este 1 medio me molesta, pero entonces noto que aquí tengo un 2 que puedo factorizar. Así que como soy muy malvada, le voy a quitar el 2 a este factor, y se lo voy a poner a este, y así ya voy a obtener que cada uno de estos factores tiene coeficientes enteros. Los primeros factores se quedan tal cual, y a este de aquí dije que lo iba a multiplicar por 2, entonces x por 2 me da 2x, menos 1 medio por 2 me da 1. Y el otro factor lo tengo que dividir entre 2, entonces me quedan 2x cuadrada entre 2, x cuadrada, y 2 entre 2, 1. Entonces esta de aquí corresponde a ser una factorización sobre los enteros. Y ya nada más nos queda un término que uno podría pensar puede ser factorizable, pero que x cuadrada más 1 sea igual a 0, ¿qué quiere decir, chicos? Pues que x cuadrada es igual a menos 1, lo cual es imposible para cualquier número real. Eso quiere decir que nuestra factorización, tanto en enteros como en números reales, hasta aquí llegó. Sin embargo, si nosotros conocemos números complejos, sabemos que las raíces de este polinomio son justamente los números que cumplen esta condición, es decir, i y menos i. Si ese procedimiento no les gustó, por ejemplo, para buscar las soluciones de esto, pues pueden utilizar la fórmula general o bien la chicharronera. Ahora vamos a escribir esto ya en su forma total, simplificada, superfactorizada. Esto se sigue quedando tal cual. Sigue el factor x más 3, luego 2x menos 1 y la factorización de este sería x menos i por x más i, porque dijimos estas raíces iban a ser i y menos i. Y por fin ya terminamos, porque nosotros ya habíamos dicho que los términos lineales siempre son irreducibles, así que estos de aquí son irreducibles. Luego, aquí pueden decir, pero x cuica no la es, la podemos separar como x por x por x. Pero no hace falta que hagamos eso, les voy a decir por qué. Usualmente cuando tenemos números enteros, como el 32, lo que lo análogo a esto sería factorizar en números primos, que vendrían siendo como los irreducibles en los números enteros. Y esto es 2 por 2 por 2 por 2 y otra vez por 2. Ahora, su factorización en primos usualmente no la escribimos de esta manera, más bien la escribimos como 2 a la 5, ¿sí? Y estamos haciendo notar que el que es irreducible o primo es el 2. Aquí, chicos, la x es un polinomio irreducible y lo que estamos haciendo notar es que la estamos utilizando 3 veces. Así como aquí el número 2 lo estábamos utilizando 5 veces a nuestro irreducible x, lo estamos utilizando 3 veces. Así que esta de aquí ya es nuestra factorización en irreducibles sobre los complejos y la de aquí arriba es nuestra factorización en irreducibles sobre los enteros y también sobre los reales. Y bueno, ya que terminamos, pues nada más le ponemos nuestro letrerito de que justamente ya obtuvimos los resultados que queríamos y como comentario extra, chicos, les voy a decir que en este caso particular coincidieron las factorizaciones sobre los enteros y sobre los números reales. Eso en general no pasa. Por ejemplo, esto no hubiera pasado si alguna de las raíces hubiera resultado ser raíz de 2. Entonces, la factorización sobre z hubiera sido diferente sobre la factorización sobre los reales. espero que a diferencia de Winnie ustedes hayan aguantado este video despiertos y sobre todo espero les haya gustado y hayan entendido. Y bueno, ya es todo, chicos. Nos vemos.